¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Odin Sphere Leithdrasir. Bueno, estamos leyendo Tierra de Hadas. Eh, sí, vamos por el capítulo 2 de la historia de Mercedes. Y vamos a ver, vamos a leer Tierra de Hadas y a ver qué pasa hoy. Nos la estaba liando el payaso este, el Melvin. Vamos a ver si tengo, no, no tengo comida, vale. Vamos, que se está liando pardísima. Da igual, tú tienes tu siferita. Pues qué simpático, oye. Tomajo el Melvin, ¿sabes? A ver, ¿qué me vende este? Nada interesante. Y a la caja, pues voy a mandar esto. Venga. Vamos al mapa del mundo y ahora tenemos que ir, pues aquí mismo, al bosque de Ringford. A sofocar la rebelión, supongo. Y a la caja, pues aquí mismo, al bosque de la Primero, si te pierdas, no te pierdas ni siquiera. ¿Caer? ¿Caer? Así es, es lo que te dice. ¡Vamos a volver al templo! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos! Sofoca la rebelión y recupera el palacio Ha sido fácil, ¿no? Bueno, aquí hay un montón de cosas Bueno, los huesos esos no valen para nada, pero bueno Fase de batalla Mata ¿Dónde vas? Demasiado fácil A ver qué me cuentan Mezcla alquímica disipador Roba fozones a todos los seres vivientes del área colindante Con dos semillas y un material, vale Patata Ok, pues vámonos Es por aquí, ¿verdad? Sí Eso te pasa por oponerte a tu reina No sé cómo lo verás A ver, ¿dónde demonios está el cofre? Porque se supone que hay un cofre Buena pregunta Ah, está aquí Joder, que cegata Eh, ¿por qué? Es que también, ¿por qué soy así de inteligente? Vale, ya Un subjefe Eh, te calmas, ¿eh? Soy la reina metralleta Recarga No, recarga, recarga Au, guarro Me has quitado un PS Mata Y todos a morir Hombre, ya Hálitos y cosas Escaramujos Vale, tenemos la sala de descanso Aquí Para comprar el mapa, sobre todo A ver, aquí hay una rosamilla Vamos a plantar Sí, vamos a plantar Todo lo que tenemos Uy, no Así no Y así tampoco Vale, pues Vale Un montón de moras ¿Está Mauri? No Aún no sale Mauri Vale, vamos a comer Vamos a gordear Vale, a comer Que seguro que algún nivel subo Aunque sea uno, va Sí, va A un nivel Sí que subo Venga, ya estamos al siete Uh, o más de uno No, uno solo Casi dos Vamos a ver ¿Qué más? Bueno, buenas noticias ¿Tienes algo para mí? El mapa, por favor Lo primero Y ya Dame el mapa Eh, no sé por qué demonios Le he comprado una gema espectral Si no se la he pedido Pero, ok Ya que estamos Pues bueno Vamos a ponérnosla Y el mapa Vamos a ver ¿Dónde está el boss? Ahí arriba ¿Tiene llave? No Vale, estamos por aquí Una, dos Aquí hay un montón de salas Vale, no Vamos a ir directamente por aquí Izquierda Además así cogemos un prisma fozón Un cinturón Vale Todo hacia la izquierda Pues Vale A ver, coño Que quería volar Ah, ok Moneditas A ver este gnomo Que me dice Vale Este caracol No, no se rompe ni nada ¿Os gustó? Sí, eh Oh, sí Vale No, por arriba no Nos vamos por aquí Espera A morir 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 Demasiado lentadita Mira Mira, un prisma fozón A ver que habilidad me da esto Deslizamiento resbaladizo Habilidad activa Dispara varias veces al aire Mientras te deslizas entre los enemigos Vale Esto gasta fozones Así que bien Eh, la ciferita No me la puedo mejorar Y talentos No que se los enemigos No se que Aumenta cualquier recuperación de PV Acelera la recuperación de Vigor Este me gusta más Vamos a ponernos este Porque Mercedes Más que ninguno Necesita el Vigor Vale Y ahora vamos a ponernos Vale Soy Mongi ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada Hay que quererme igual Y vamos a ponernoslo aquí Vale Deslizamiento resbaladizo Y esto dispara una bala mágica gigante Pues vale Esto nos lo vamos a poner Aquí en el lateral Venga Eh, sí Estamos yendo bien Y esto se llama Matar dos hadas de un tiro Me he dejado un cofre atrás Bueno, me da igual Aquí no hay nada Subjefe Mata Mata Claro, el veneno vence a las hadas A ver La hadas La hada zeta esta Eh, hola Ay, que tal Muy buenas Toma Oh, ya lo maté Que tochada Que tochada Lol Cinturón de Lepus A ver que hace esto Aumenta la velocidad Vale Vale Y ahora nos vamos por arriba Volando Que es más rápido Es un área de descanso Que habrá un comerciante Que no creo que me venda Nada interesante Pero bueno Vamos a hablar con él Por si acaso Semillas Materiales Etcétera Nada Nada que me interese Venga Que no queda mucho Ey Ah no Hay una rosamilla aquí Vale Y vamos a plantar Esto también Me faltaba un fozón Creo Moras y escaramujos Vale Pues a comer El escaramujo Aún me da Un poquito de experiencia Luego cuando suba Más de nivel No me dará nada Pero bueno Vale Continuemos Entonces Traidoras No, 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 no Arriba El vigor Morir Que guarra Muérete Asqueroso Sí Ya pasó Correcto Correcto Otro subjefe Vale Es un unicornio Eh Casi Casi me das Amigo La brasa Sí que la das Sí Cuidado con el ciclón Uy 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 A ver El hada maga Que hay por ahí Me está tocando Las narices Toma Va muy bien esto Eh Vas a cargar Oh Sí cargó y me mareó Además Toma Ay Me quedé tonta No sé por qué Bueno da igual Anillo protector Vamos a ver Qué hace esto 5% Uy Qué bueno A ver Aumenta el daño Infligido Aumenta los PP Aumenta la velocidad De carrera Eh Fuera cinturón Delepus O el anillo protector Y nos vamos a ir Por A ver Que aquí una moneda Y una cebolla Tocando las narices Venga Por aquí Primero disparo Y luego pregunto Hola Eres aliada Hola Creo que no lo eran A ver Porque me van dejando Moneditas Y cosas Venga Venga que ya vamos Al boss Vale Pues antes de ir Al boss No tenemos Nada que comer Mira Pero vamos a plantar Una rosamilla Y vamos a plantar Un par de escaramujos Venga Que hace loca Libera fozones Y vuelvo a recuperarlos Unas moras Unos escaramujos Y ahora comer Venga que si un nivel Al menos lo subimos Si Si nos ponemos al 10 Bueno Está bien Está nivel 8 O sea que vamos bien Vamos a guardar Por si acaso Ya sabéis Que siempre guardo Por si acaso Esta no Esta Venga Y ahora pues Vamos a enfrentarnos Al boss Adelante Venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!